¿Qué es la renuncia en el PLD? Señores, siguen las renuncias en el PLD. Yo, en verdad, le resté importancia a este fenómeno en su momento, pero ya cada vez que uno verifica en la prensa lo que hay en buen dominicano, se encuentra con más renuncias. Y así ahora tenemos una de un importante dirigente del Comité Central en Santiago, Silvio Durán, quien también ocupó en su tiempo cargos en el gobierno. Me parece que fue director de la CAS, si no me falla la memoria. Y cuando uno lee la carta de renuncia de Silvio Durán, se queda fulminado. Porque el PLD ha estado utilizando una narrativa para socavar el interés que puedan tener sus miembros en la fuerza del pueblo. ¿Y cuál es esa narrativa? Bueno, no se vayan para allá. Que ese es el partido de la familia de Leonel Fernández. Leonel es un monarca. Ustedes saben que inmediatamente Leonel cese. El que sigue en línea de sucesión es el hijo, Omar Fernández. Y eso, visto desde fuera, uno lo podría creer. Bueno, sí es verdad. Leonel se buscó ese partido para no tener que estar bregando con la incertidumbre cada vez que él quiera aspirar. Y en este caso, luego su hijo. Pero Silvio Durán, en síntesis, lo que le está criticando al Partido de la Liberación Dominicana es que hoy día, para pertenecer a ese partido, ser tomado en cuenta, ser escuchado y ser premiado, entre comillas, con un cargo importante internamente, lo que pesa es que tú seas familiar de un miembro del comité político. Y eso es grave, porque entonces socava la meritocracia en el PLD. Pero en esa misma línea, yo he escuchado que incluso el mismo candidato, Abel Martínez, está operando con un código similar. No tanto de línea biológica o familiar, sino por un asunto de amiguismo. Por un asunto de, ya usted sabe, de enllave. Y eso es contraproducente, porque se supone que el grupo usted lo hace cuando llega al poder. Pero antes de llegar al poder, usted tiene que venderse como el individuo más plural, como el individuo más asequible, porque usted necesita sumar. Si usted vende la imagen de que es elitista, usted lo que está comunicando es lo siguiente. Mírenme cómo soy ahora. Dejen que llegue, para que ustedes vean si el gas pela. Entonces, la gente asume que si usted llega al poder, será la exacerbación del individualismo totalmente antipático. Entonces, que él esté acusando al PLD de una especie de monarquía, nos lleva a la conclusión de que no solo está la fuerza del pueblo por ese camino, sino que en el PLD se está haciendo lo mismo tanto. En el PLD se está obrando en la misma dirección. Literalmente hablando, entonces, Danilo y el comité político cometiendo el mismo error del cual se está acusando a Leónel en su partido. Y fíjense, fíjense que Rafael Paz, que llegó a ese comité político, renunció, renunció al partido. Y en el PLD, internamente, la meta que tiene todo buen PLDista es llegar a ser miembro del comité central y, finalmente, del comité político. O sea, que una persona que se va del comité político, renuncia a estar en el máximo organismo de ese partido e irse para otro, algo vio ahí. Él dice que el comité político no es una cúpula, sino que en el comité político hay una cúpula dentro de la cúpula. Y que esa cúpula dentro de la cúpula lo para todo. Eso dice Rafael Paz, según la confesión que me hizo en su momento. Entonces, Silvio Durán acusa al PLD de ser también una monarquía. Esto no le favorece en nada a Abel Martínez. Y sí le favorece, por un lado, a Danilo Medina, porque si Abel fracasa en su proyecto de una manera estrepitosa, porque hay una gran diferencia entre perder sacando por encima de 30 puntos o perder sacando por debajo de 25 puntos. Si usted saca en unas elecciones más de un 30%, ya usted queda reconocido ipso facto como un líder en el país. Pero si Abel Martínez saca por debajo del 25%, entonces eso es algo que Danilo Medina no dejará de capitalizar para hacer prevalecer su liderazgo internamente en el partido de la liberación dominicana. Así andan las cosas. Por ahí van los tiros con este tema. Lo que veo es, por lo visto, que las renuncias no van a cesar en el PLD, pero al menos en el caso de Silvio Durán, tuvo la valentía de hacer público las razones. Porque los demás solo dicen que se van y hacen una despedida diplomática, como fue el caso de Luis René Canaán y otros. Pero este señor, Silvio Durán, dijo lo que a su criterio está ocurriendo en el PLD y está aniquilando el dinamismo de ese partido. Tenemos un apartamento en 20 en los clasificados en la Avenida Independencia, kilómetro 9 en Buenos Aires del Mirador, un tercer nivel con 118 metros, tres habitaciones, la principal con baño tipo jacuzzi y walk-in closet, habitación secundaria con amplio closet con diversos departamentos, con gavetas y organizador de calzados, un cuarto de servicio con su baño, área de lavado, escaleras de emergencia, calentador de agua, despensa para ropa blanca, hierros, toldos, chotters, cómodas escaleras, un parqueo techado, gas común por medidor y la luz 24-7. Además de seguridad y portón eléctrico, tiene una amplia sala decorada con una hermosa pared tipo mármol perla, techo en Chirac, el comedor con una relajante vista panorámica, cocina moderna con luces, sensores de movimiento, extractor profesional en el 829-741-3061, 829-741-3061, pueden contactar con Charina Hernández para visitar este acogedor apartamento. Apartamento en los altos de Alameda, vienen las fotos en sus pantallas ahora mismo, y escuchen todo lo que tiene este apartamento amueblado, alquiler en tan solo 40 mil pesos, oigan esto, tiene sala, comedor, cocina, dos habitaciones, dos baños, dos parqueos, sala de estar, calentador de agua, dos aires acondicionados, lavadora, secadora, inversor, y tiene servicios incluidos de teléfono, internet, mantenimiento, gas, Ignacio, excepto la electricidad, miren esas fotos, y no solo el apartamento como tal, sino lo que se escogió para amueblarlo, simplemente muy bello, nos pueden escribir al 829-741-3061, repito, 829-741-3061, y les ponemos en contacto con Charina Hernández, nuestra representante de Bienes Raíces. David Ortiz dijo las causas por las cuales él entiende que el equipo dominicano fracasó en el Clásico Mundial, actualización por cierto, muchos de ustedes estarán contentos porque Puerto Rico perdió ante México, entiendo en verdad que esa no debe ser la actitud, simplemente perdimos, y hasta el próximo clásico que es en unos 4 años, si no me falla la precisión ahora mismo, de todo este tiempo tenemos que estar en un proceso autocrítico, autocrítico, ¿no?, para que cuando nos toque de nuevo no hacer un papelazo. Pero David Ortiz dijo algo que sí, que tenemos que tomar en cuenta, dijo los muchachos no están preparados, porque las superestrellas cuando son tomados en cuenta para el Clásico Mundial están pasando por un periodo de descanso que se corresponde con sus vacaciones antes de volver a la temporada regular de grandes ligas que es sobradamente larga y a la cual después usted le mete unos play-offs, y si es un jugador o varios jugadores estelares, es muy posible que estén en equipos que participen en esos play-offs y que lleguen a la Serie Mundial, varios de ellos. Entonces, usted agarrar a esos muchachos, por más superestrellas que sean, e insertarlos en una dinámica de una semana o dos o un mes de preparación para que estén listos para el Clásico, eso no funciona así, señores. Entonces, hay muchos elementos, por ejemplo, el factor físico, un atleta de basquetbol o de peló o de béisbol que llega de sus vacaciones, tiene que someterse a un training intenso en el gimnasio para recuperar la forma física, pero de la mano de eso vuelve entonces el tema aquel de coger el ritmo, tiene que someterse a horas incesantes de práctica para que su cuerpo vuelva a entrar en ese estado de armonía que se necesita para competir durante unos seis meses. Eso es lo que dura la temporada, señores, seis meses, es un asunto de locos, como quien dice. Entonces, luego de eso está, o junto con eso está el tema de la alimentación. Hay muchos atletas que sueltan su régimen alimentario cuando termina la temporada. Tienen entonces que volver a agarrar con eso y el régimen alimentario te impacta en tu estado de ánimo, te impacta en tu rendimiento. Entonces, tomándole la palabra a David Ortiz, aquí lo que tenemos que hacer quizás es no enfocarnos tanto en jugadores superestrellas, sino en jugadores estrellas, jugadores que se les pueda captar, digamos, para que tengan un proceso un poco más largo de fogueo. Si, por ejemplo, ahora fue un mes, pues vamos a buscar comprometer gente que esté disponible porque su equipo de grandes ligas fue descalificado y no participó en los play-offs, por lo tanto, esa persona, ese jugador, habrá tenido, acumulado más días de descanso. Entonces, vamos a agarrar a ese muchacho. No nos vamos a enfocar necesariamente en un Dream Team, todo superestrellas, porque esas superestrellas, cuando acabó su compromiso, la mayoría de ellos lo que quieren es ir a descansar. Ahora, sueltan en banda al gimnasio, sueltan en banda la alimentación o, en el menos peor de los casos, lo que hacen es que, digamos, hasta cierto punto dejan de ir al gimnasio tan frecuentemente y la dieta la hacen mixta, como quien dice, la hacen mixta. Entonces, esas son variables que tenemos que sopesar en el próximo clásico mundial. Más allá de contentarnos ahora porque México descalificó a Puerto Rico. Y lo que dice David Ortiz, que lo dice muy a la ligera, es cierto. Dice, no estaban preparados. Y cuando él dice, no estaban preparados, me estoy refiriendo a todo lo que he citado ya. Esto no es un asunto de que usted, por ser un superdotado, ya usted puede agarrar un bate o lanzar una bola. No. Fíjese, por ejemplo, en el básquetbol. Los mejores tiradores de tres, Curry, Clay Thompson y compañía, necesitan estar constantemente ensayando su tiro. Eso es lo que les permite ser certeros en la dinámica de un juego. Curry tiene que ensayar diario, o al menos previo a cada juego, entre 500 y 1,000 lanzamientos de tres. Entre 500 y 1,000 lanzamientos para llegar con la muñeca en buen dominicano caliente, que cuando haga así no le pese. ¿Por qué? Porque ya esa muñeca, ese codo, ese hombro está terciado. Lo mismo, desconozco cuándo lanza Clay Thompson, pero imagino que anda en esa línea también. Él tiene su cancha particular, al igual que Curry. En fin, entonces, en el béisbol ocurre lo mismo. Usted necesita, e imagino, obviamente, que en cualquier otra disciplina deportiva. Entonces, estos muchachos los estamos sacando cuajados, cuajados, y les estamos pidiendo que en tres semanas se pongan en forma. Esa es una receta sí o sí para el fracaso. Pero antes de seguir, recuerden que la Farmacia Medical GBC tiene los medicamentos de la hipertensión y la diabetes a un 30% de descuento y los medicamentos normales o convencionales a un 20%. Farmacia Medical GBC es la de nosotros los dominicanos y nadie te hace millonario más fácil que Lotedon con solo 20 pesitos. Invertiendo 20 pesitos con el agarra 4, pegas cuatro números y te puedes llevar 25 millones de pesos. Es el agarra 4 de Lotedon. La Quinta Pata, nuestro nuevo proyecto de la cadena Resorte Media. Ustedes pueden entrar directamente al canal de La Quinta Pata y, digamos, suscribirse para aumentar nuestro pool de audiencias, por así decir. Ahora mismo voy a dejar encima de uno de estos dos, creo que es este, la etiqueta que va a salir ahora. Usted le va a dar clic, va a caer directamente en La Quinta Pata, va a aprovechar y se va a suscribir a La Quinta Pata. Nuevo proyecto con Edwin Cruz, Fernando González, José Maracayo y Mario Herrera. La Quinta Pata es el nuevo proyecto de esta, digamos, de esta centrífuga de contenidos emergentes que es Resorte Media. Te recuerdo, por cierto, que tú también puedes contactarnos al 829-741-3061 para disponer de no solo este espacio que está aquí detrás, sino de la postproducción de contenidos para tus proyectos personales, empresariales o en grupo, 829-741-3061. Tenemos el paquete más competitivo del mercado en cuanto a costo-beneficio se trata.